Nos vinimos esta linda tarde aquí al Polideportivo Luis Lagoa, estamos con el Poto Díaz y con alguien muy importante que ya habíamos anunciado la visita de él. Bueno, Poto, quiero que lo presentes, que me digas quién es. Y bueno, primero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, a toda la gente. Él es Sebastián Esperazo, jugador, entrenador del SIC, gran escritor de libros como tenemos acá. Nos trajo un par de libros para conocer. Una gran persona dentro del rugby. Bueno, la verdad que esto es muy importante. Hemos leído un poquito del currículum y la verdad que herramientas le sobran para la charla de hoy. Quiero que me cuente un poquito, bueno, primero muy bienvenido, y quiero que me cuente un poco el contenido, lo que va a suceder en esta charla que se va a dar en la dirección de deportes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo siempre, yo he abordado distintas temáticas. Escribí 11 libros en torno al rugby, pero yo siempre digo que lo más importante es conservar la esencia del juego que está relacionada con los valores y las tradiciones. Ha cambiado absolutamente todo en el deporte, los estilos de enseñanza, el juego en sí mismo, pero nosotros creemos que la esencia del juego, que son estos valores de los que tanto hablamos y las tradiciones, se tienen que mantener inalterables. Y además también todo un proceso de que la familia de rugby se pueda encontrar, que haya cada vez más gente, más chicos, más chicas también que jueguen en rugby. Y el desafío de eliminar muchos prejuicios que hay alrededor del juego. Yo siempre digo que cualquier deporte es bueno, pero nosotros entendemos que por las características propias del rugby, el rugby tiene un diferencial, que es un deporte de contacto, en el cual tiene que haber mucho autocontrol, mucha buena fe. Bueno, es una escuela de vida y nosotros lo entendemos de esa manera. Bueno, esto que decías es importante, porque por algunas situaciones bastante tristes y complejas, se ha visto un poco manchado, por decirlo de alguna forma, el deporte en sí. Ahora, ¿hay que hacer hincapié un poco en eso y en que entienda, tal vez el que no hace rugby, que no todo el rugby o no todo el que juega de rugby es violento? Absolutamente, yo creo que es al revés, porque la persona que cometió un delito, como es matar a una persona, lo hizo a pesar del rugby, no por el rugby. Y en ese sentido me parece que hay también un discurso muy perverso, porque cuando en otros deportes pasa algo, la culpa la tiene la persona. Y cuando pasa algo en el rugby, la culpa la tiene el deporte, el rugby. Yo creo que no es así, que el rugby es una escuela de valores, en la medida que nosotros utilicemos bien esta herramienta que es absolutamente valiosa. Es decir, yo creo que hay que arengar a que la gente haga deporte, pero como te dije al principio, creemos que el rugby tiene un diferencial, porque esos valores se ven nítidamente por las características propias del juego. Y justamente con respecto a esto del contexto en el que estamos viviendo, de la pandemia, seguramente como en todo deporte se ha visto una merma de personas que asisten o que hacen deporte. ¿Cómo se hace para repuntar eso? Sí, es cierto, recién lo hablábamos, ese tema, todos hemos sufrido una merma, creo que todos los deportes, pero el rugby en particular, yo creo que el rugby se ha diseminado por todas partes, gracias a esos héroes anónimos, como llamo yo, que siempre anteponen sus sueños de rugby, tienen una enorme pasión, un enorme esfuerzo por transformar. Mirá, a mí me gusta mucho la historia, escribí un libro de historia, allá por 1899, hubo 5 clubes fundadores de la UAR, y ahora, casi más de 100 años después, hay 664 clubes en todo el país. Eso significa que, más allá de las adversidades, más allá de las dificultades, la gente de rugby tiene una enorme capacidad para transformar las oportunidades, los desafíos en algo positivo. ¿Cuál es el objetivo de la charla de hoy? Yo soy un difusor del juego, de manera que desde estos prejuicios que recién decía, tratar de eliminar esos prejuicios, y que más y más chicos, jóvenes, se puedan acercar a rugby, porque yo siempre digo, nosotros no les estamos enseñando a jugar, estamos tratando de enseñarles a vivir, porque justamente rugby es la representación de la vida. Si se animan a conocer el deporte desde adentro, con seguridad, no se van a ir nunca más. Bueno, contanos un poquito más de vos. Ya nos dijiste que, bueno, que sos escritor, que, bueno, que sos muchas cosas. Así que, bueno, contame justamente un poco de vos, y por qué, por qué escribís sobre rugby. Bueno, el rugby viene de tradición familiar. Mi padre, Emilio Perazos, fue entrenador de los Pumas allá por 1974, cuando yo tenía 5 años, de manera que he estado vinculado desde siempre con el juego. Y yo siempre creí desde mi club, el San Isidro Club, he estado siempre en una situación de absoluto privilegio para transmitir la filosofía de mi club. Y fue así que cuando yo dejé de jugar y empecé a entrenar, pude aunar mi cariño por la escritura y mi amor por la rugby. Y así, tímidamente, empecé por el año 2007 a escribir mi primer libro, y casi sin darme cuenta, gracias a la gente que también me arengó, me apoyó, me dio mucha energía positiva para ir abordando distintas temáticas. Bueno, al cabo de 15 años escribí 11 libros, y gracias a eso he podido recorrer muchísimos lugares. Yo me siento un bardero afortunado, y saber que en nuestro país, en cada pueblo, en cada ciudad, hay un club de rugby y hay unas haches que para mí son mágicas, porque cuando yo veo esas haches, estoy seguro que detrás hay gente que está transformando la comunidad, no solamente enseñando un deporte. Exacto. Bueno, esta es la transformación y todo el trabajo que vienen haciendo desde este club. Nosotros hemos estado en otras oportunidades, acá con los chicos y con él, y sabemos del esfuerzo y del empeño que le ponen a este deporte. Bueno, ¿cómo continúa ahora y en qué instancia están ahora? Tal cual, es como vos decís, siempre se estuvo trabajando, desde muy abajo. Hoy en día también, debido a la pandemia, nos vimos obligados a andar de baja al plantel superior, por la falta de gente, por la falta de juego, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos con la cabeza firme, bien en alto, optamos por la decisión de transformarnos en una escuelita de rugby, desde los 5 hasta los 18 años, y que así los chicos van conociendo el deporte y los valores que traen con él, ¿no? Exacto. Y sabemos también que has incorporado chicas. Sí, sí, tal cual. El rugby femenino ya al día de hoy está cumpliendo 4 años, la tenemos a la CAPI del plantel femenino. Bueno, la verdad que nos viene sorprendiendo día a día, al día de hoy ya hay casi 30 chicas entrenando, formando los planteles juveniles y superior y compitiendo a un muy buen nivel. Bueno, ¿y la CAPI no se anima a venir un minuto acá? Ya que está acá, la vamos a aprovechar. Bueno, a ver, hola, ¿qué tal? Bueno, decime tu nombre. Valentina Cano. Bueno, Valentina, contame un poquito cómo es ser capitana de un equipo de rugby. Y bueno, la verdad es medio difícil por el sentido que la vengo luchando para que vengan, como a principio de año, arrancamos con 7 chicas y hoy somos más de 20, entonces para mí es un logro. Tenés que tratar de mantener esas 20 chicas, porque por ahí por tema de trabajo, estudio o plata no pueden venir, entonces tratamos siempre de buscar la manera de resolverlo para que puedan seguir viniendo, así que para que puedan también ir a jugar, a competir y que prueben esto, que es súper lindo. Bueno, contame más de vos, por ejemplo, ¿cuánto hace que haces esta reunión? Y yo estoy desde el primer entrenamiento de acá hace 4 años y bueno, siempre hemos pasado por muchas, por altas y bajas y ahora tengo el agrado de ser capitana y de ahora competir por Copa de Oro y para ver si podemos clasificar a regionales, así que si llegamos a ganar y que llegamos a clasificar, la verdad que voy a estar re orgullosa de mí, no solo de mí, sino del club y del equipo que tengo ahora. Bueno, la verdad que felicitaciones, felicitaciones. Bueno, contame, ¿tenés niños? Dijiste desde 5 años, o sea, ¿es el proyecto que haya niños desde 5 años? Sí, sí, tal cual. Nos estamos enfocando de los 5 hasta los 18 años. Me han venido a preguntar, madres con nenes de 4 años, no hay ningún problema, así que son todos bienvenidos. ¿La gente se puede entonces acercar, por ejemplo, para inscribirse aquí a la pista o a un número de teléfono? Tal cual, estamos en la pista de ciclismo los días martes y jueves desde las 18 horas en adelante, estamos prácticamente todo el día y los días lunes, miércoles y viernes entrenan con las chicas a partir de las 7 y media de la tarde, sino al Instagram o al Facebook de Salto Rugby o sino al número de referencia que está ahí también que es el 67-77-27, contestamos llamadas, mensajes, todo, y bueno, darle la bienvenida a todo, a todo el mundo y que se rimen, nenas, nenes, no hay ningún problema con eso, además, en rugby infantil es mixto hasta los 13 años, así que les damos la bienvenida a todos. Bueno, me alegro mucho y espero que puedan concretar este proyecto de escuelita que la verdad que es importante. Bueno, lo dejamos porque sabemos que tiene una charla muy importante, pero bueno, bienvenido y esperemos que tengan una buena jornada. Bueno, muchísimas gracias y dejándote una reflexión, allá por 1995, cuando el rugby pasó a ser profesional, había 45.000 mujeres en el mundo jugando al rugby, contrariamente a ese prejuicio de que el profesionalismo iba a acabar con el rugby, 25 años después hay más de 2 millones de mujeres que juegan al rugby y gracias a ese impulso, esa pasión que tienen, esa capacidad de vencer barreras, bueno, yo auguro un futuro aún mucho mejor. Así que felicitaciones también a las chicas. Gracias.